Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Voy a Neslat, recuerde ese nombre. Hoy es un joven de 25 años que nació en Holanda y desde los 21 fundó una ONG que llamó The Ocean Cleanup. Tiene un solo objetivo, limpiar los océanos del plástico que flota en cinco enormes islas de basura. A los 19 recabó 80 mil dólares por internet para el primer prototipo de su invento, una especie de costa artificial, una barrera que es llevada por la corriente y va absorbiendo millones de botellas y todo tipo de objetos que flotan en el mar para retirarlos y luego llevarlos a reciclar. Hoy ese muchacho comanda a 60 científicos, decenas de organizaciones y patrocinadores, tiene un buque para limpiar y ya colocó su primera barrera en el Pacífico, en la isla de basura que está entre las costas de California, Hawái y Australia. ¿Cuál es el punto? Que este tipo de cosas las tenemos que hacer nosotros. No podemos estar atenidos a don gobierno que no es capaz ni de sancionar a una empresa que derrama ácido en el mar, ni cuidar la vaquita marina y tampoco el aire que respiramos en esta ciudad. A ellos no les da. Hagámoslo nosotros. Opina.